Hola que tal amigos de YouTube, bueno como se encuentran, espero que bien ahí en sus casas, en sus hogares me imagino que descansando, otros en el trabajo, bueno que Dios los bendiga el día de hoy vamos a hacer un recorrido de Monrovia como nosotros estamos en Monrovia, de acá de Monrovia hasta San Juan vamos a hacer un recorrido ya que hoy es domingo, es un día de plaza en San Juan ya que hay muchas personas ahí allá hoy va a hacer un recorrido, se ve muy bonito de aquí de Monrovia hasta San Juan espero que les guste y que nos sigan, que nos sigan en el video ya que Iris y Mary hoy no pudieron estar por compromisos personales pero aquí estamos realizando este video, espero que les guste ¡Suscríbete al canal! Hola, que tal amigos, que Dios los bendiga a todos los que nos van a ver este video que estamos realizando ya que vamos rumbo a San Juan de Zincalco y aquí estamos todavía en la aldea Monrovia en el sector El Plan y así de esta forma vamos siguiendo entonces mostrando un poco lo que es el camino y las casas y la naturaleza también así que por acá ya vamos en la sien y ya vamos a salir por San Miguel y luego pues estaremos llegando en nuestro bello municipio lo que es Juan de Zincalco espero que usted nos pueda acompañar durante el recorrido de este video que vamos a estar realizando en este hermoso día un día muy muy bonito tenemos un sol radiante y bueno está alumbrando este precioso día y vemos un poco lo que es el paisaje ya que todo lo que podemos ver es lo maravilloso que Dios hizo muy bien así que realmente es un día muy bonito y bueno vamos entonces ya estamos aquí en la ciénega también es parte de aldea Monrovia y de esta forma del lado izquierdo podemos ver la iglesia la roca muy bien así que este es el puente de la ciénega y continuamos entonces enfocando lo que es la carretera y nos vamos hacia San Juan de Zincalco aquí podemos ver unas casas que son nuevas también esperando amigos que les guste este recorrido y ustedes también nos puedan acompañar en este día tan maravilloso y aquí también ya encontramos lo que es la escuela de la ciénega y lado derecho tenemos la iglesia cristiana príncipe de paz de aquí de la ciénega muy bien así que ya vamos llegando encontrándonos con una de las entradas para llegar en la aldea Liano una aldea que es parte del municipio de San Miguel Zivilá y está aquí en el lado izquierdo esta es la entrada que va hacia la aldea Liano San Miguel Zivilá y bueno ya vamos llegando entonces en el municipio de San Miguel Zivilá muy bien muy bien amigos ya estamos aquí aquí en en el municipio de San Miguel aquí tenemos esas letras que dicen bienvenidos a San Miguel Zivilá y realmente es un municipio muy bonito y de este lado tenemos lo que es el mercado la iglesia católica y de este otro lado la escuela bueno ya que algunos amigos también nos habían solicitado este video de este municipio tal vez en otra ocasión estaremos tomando o realizando un video de este bello municipio de este ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí estamos entonces en la aldea Pueblo Nuevo, vamos a seguir empotando entonces y mostrándoles un poco de lo que es las aldeas de San Juan de Zuncalco. Muy bien, así que aquí nos encontramos en las entradas, nosotros nos venimos por San Miguel y este camino que va hacia el lado derecho es el que viene de Aldea Varsovia. Y bueno, nosotros nos vamos para San Juan entonces y seguimos mostrándoles, esperando que ustedes nos puedan acompañar en este recorrido que estamos llevando a cabo en este día. Muy bien, así que ya vamos entrando hacia el municipio de San Juan de Zuncalco y como les decía, hoy es un día de plaza y hay muchos carros, buses, camionetas que vamos a estar encontrando y aquí ya casi vamos llegando en la terminal. ¿Qué tal? ah 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 para operar Ahí está la rueda trabajando La famosa rueda Chicago Como pueden ver Muchos se acuerdan los que han subido Y los que no han subido Pues se siente genial estar ahí A los que se acuerdan de la rueda Chicago Bueno pues como les decía Acaba de pasar la feria Aquí en San Juan Todavía podemos ver ahí la rueda La famosa rueda Chicago Ahí que todavía está instalada Ahí están las carrestas Las carrozas de niños Ahí también están todas las vecinas Que se ven aquí Son muy famosas Así que así se vive aquí Aquí se vive aquí Cerca a deposejar una colocación Una ofrenda voluntaria Dios te va a bendecir Y de este otro lado Está la iglesia católica Así estamos viviendo este día Domingo de plaza Bueno aquí ya estamos en el parque De San Juan De San Juan De San Juan Como pueden ver Así se vive aquí En San Juan De San Juan De San Juan Las personas comprando Muchas personas aquí vienen A los domingos A poder descansar Sus días de descanso Ya que hace poco Que pasó la feria aquí En San Juan Aquí está el parque Aquí está el parque Teatro Algo Dios Los días domingo Ya que es un día de plaza Muchas personas vienen A comprar Así se vive acá Bueno Bueno así es como se ve Un día de plaza Aquí en San Juan Este calco Así es como se vive La plaza En San Juan Este calco Es por aquí Muchas Aquí tenemos saludos De un amigo Estamos Aquí lo tengo Feliz noche O feliz día Eso Aquí Así se vive La plaza En San Juan Este calco Yo creo que muchos Se recuerdan Aquí estamos Ya casi llegando Al parque De San Juan Este calco Pero si esto se rompica bien Tu cabecita Viera como le da el sabor Al calco Va a comprar Su pes... Ya 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 Gracias.